Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Esa es una violación gravísima, gravísima al derecho internacional. Y yo creo que es imprescindible que recordemos esas imágenes, que recordemos que en esta misma sala se nos dijo que habían armas de destrucción masiva en Irak y que eso motivó una invasión. Y esa invasión, después de esa invasión se han registrado un millón de muertos. Estamos aquí para defender al multilateralismo. Hemos acordado que esta carta, la Carta de Naciones Unidas, tiene que ser respetada. Y esta carta prohíbe las acciones unilaterales.